Bueno, qué pinta tenían todas esas preparaciones. Está hecha la invitación entonces para sumarse a cocinar en casa y cocinar saludable. Hablando de cuidar la vida y cuidar la salud, es que abrimos la columna de seguridad vial. Recibimos al profesor Arturo Borges, director de ICEV, que nos va a dar la guía que hay de preparación para poder salir de vacaciones de forma segura. Y no es llover sobremojado en un país donde cientos de personas mueren al año, entre ellos niños, personas jóvenes y múltiples heridos todos los años por el tránsito. Así que viene bien al lugar. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, como tú decís, Lorena, la verdad que lo que hay que hacer es cuidarse. Y vamos a cuidar la vida. Y diferente con esos pronósticos que vimos allí, que daban ustedes todavía inclusive con optimismo, esas nubes que vemos. Bueno, pensemos en que el pronóstico en cuanto a la situación del sistema de tránsito, ahí sí uno lo puede dominar perfectamente. La naturaleza es muy difícil, ¿no es cierto? Pero el control de las emociones, lo que vamos a hacer en las carreteras, lo que vamos a tratar de hacer, de disfrutar nuestras vacaciones, evidentemente depende del factor humano. Y obviamente siempre hay que retirarlo, porque siempre tenés algo que te invita a decir, bueno, ¿y esto quedará de más repetirlo? No. Porque cuando vemos en la calle, la gente nos para y dice, ¿y esto es obligatorio? Vamos a hablar algo. Sí, sin duda. Y está bueno quizá tener como una listita. Así como uno cuando se va a ir de vacaciones que tiene que llevar un montón de cosas, se hace una lista de lo que hay que llevar para no olvidarse de nada, está bueno también que lo hagamos en cómo nos preparamos para salir a la carretera, porque también eso nos baja un poco a tierra las ansiedades de llegar, de que, ¿no? Quiero arrancar ya las vacaciones. Se podría tomar ya decir, bueno, voy tranquilo y disfrutando, que el comienzo de las vacaciones es cuando salgo de casa, ¿no? El viaje hay que programarlo, hay que armar una estrategia y lo tenés que planificar. Bien. Eso que tú decís es muy cierto. Y unos días antes, donde ya mentalmente te vas armando cuál es tu plan de viaje, o lo mismo que el plan de vuelo de un piloto que pasa horas y días planificando cómo será el vuelo, ¿verdad? Tiene la ayuda de un ingeniero. En este caso las decisiones son nuestras. Empezamos por el vehículo. Ya lo hemos dicho. El vehículo, en buenas condiciones, los pasajeros que van todos con la documentación pertinente, no dejar a nadie absolutamente suelto dentro del coche, tratar de cargarlo de una manera uniforme, no solamente cargar el baúl. El baúl es volumen, no es peso. A nosotros, si cargamos demasiado el baúl, se modifica el peso que tenemos en la rueda delantera. Por lo tanto, ahí tenemos en las curvas menos poder de tracción, dirección y de frenado. Por lo tanto, como todo es equilibrio, nosotros sabemos que tenemos que respetar un elemento que el ingeniero se preocupó por hacer, de construir un punto de gravedad, un centro de gravedad y un punto de equilibrio, para que el vehículo pueda trasladarse superando distintas situaciones que nos ofrece el camino. Pero a veces los conductores no hacemos caso a eso, lo cargamos demasiado en determinados lugares, no tomamos en cuenta a la gente si va suelta o no. Y en nuestros aspectos, sobre todo, la documentación pertinente. El seguro obligatorio que debemos llevar, toda la documentación del vehículo. Y esto es importante, en la columna anterior habíamos hablado que el primero de enero, a partir de pasar por el peaje, iba a haber un registro de aquellos vehículos que no tienen seguro. Por lo tanto, vamos a tratar de tener esa equidad que necesitamos, que todos estemos asegurados a los efectos que en un futuro tengamos los seguros de una manera más económica, por decirlo así. Bien, o sea, documentación a tener en cuenta, a tener en cuenta también dónde vamos a poner la carga del vehículo y cómo distribuirla, y que todas las personas viajen con su sistema de retención. Tal cual, los niños, fundamental, sistema de retención, y preparar. Y antes de empezar el viaje, dentro de esa planificación, el descanso previo. No pensar que porque estamos descansados, si no descansamos, así sea, es un viaje de turismo, es un viaje de vacaciones. Decía Lorena, bueno, hay que ir a programarlo para hacerlo feliz el viaje. Y sí, la felicidad está en cuando llegamos, no en el mientras tanto que hacemos el viaje. Bueno, pero a veces si cambiamos la actitud ya podemos ir disfrutando el camino, ¿no? Bueno, la verdad que sí, pero... Yo trato de hacer eso, porque si no siempre estás como intentando llegar a algún lugar, llegar a algún lugar, después tenés un contratiempo cuando llegás, tampoco encontrás la felicidad ahí, y se te va aplazando siempre. Bueno, pero tú dijiste que te vas de vacaciones y te vas de viaje. Quiero saber, ¿tenés el matafuego? Tengo todo, porque está obligatorio. Todo, el botiquín. Debería ir a chequearlo a ver cómo funciona, eso es verdad. Exacto, aprender a cómo funciona, que no esté vencido y que cumpla la norma SUNIT, que es la que tenemos nosotros aquí en Uruguay. O sea, estos elementos son obligatorios, porque mucha gente dice el matafuego, si no, esto es un elemento obligatorio. El botiquín lo es, la documentación que hablamos y el tema de cómo utilizamos las varillas para ubicar, en el caso de una panel, que nuestro vehículo sea ostensible. Es decir, tanto sea de día como de noche, porque esto no es solamente para utilizarlo cuando tenemos poca visibilidad. La varilla se utiliza también durante el día, donde la refractancia nos avisa de un individuo que está quizás como un obstáculo en la carretera. Elemento fundamental. Ya previamente vimos el vehículo, vimos la documentación y hablamos. Y algo importante que tú decías, saquémonos el reloj. Esto no es lo más importante para nosotros cuando encaramos el viaje. Dejaron en el bolsón de la puerta. Yo lo que tengo que mirar más y prestar más atención es al cuenta kilómetro, no al reloj. Yo no manejo en la esfera de un reloj. Yo lo que conduzco, hago una ruta donde tengo determinado tiempo que yo pienso que voy a llegar, pero hoy sabemos que las rutas están llenas de vehículos y van a estar llenas de vehículos más en estos días. Y un elemento fundamental, la distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque hoy vemos que andamos muy rápido, no dejamos la distancia de seguridad que es obligatoria, pero que además es un elemento de prevención. Repasemos cuál es la distancia de seguridad. La distancia de seguridad tiene que ser la mitad de metros de la velocidad que llevamos. Que tiene mucho que ver con que el pavimento esté obviamente seco. O sea, que si voy a 90, 45 metros. La distancia tendría que ser 45. Eso está calculado que entre los metros que el otro necesita para detenerse, más los 40 que yo puedo tener, logro no darle alcance. Y esto es fundamental. Dentro de la distancia de seguridad hay otra maniobra que ha perjudicado y que hemos tenido casos fatales, que es el adelantamiento incorrecto. Mucha gente se pone nerviosa, se pone ansiosa, como decías tú al principio, y quiere llegar. No nos podemos presionar. Un buen conductor lo que tiene que hacer es saber a qué hora puede llegar. No, saber que tiene que llegar, que esto es lo importante. Y a veces la experiencia, la evidencia empírica, ¿qué nos dice? Que los conductores, el rango medio que hay, no conoce muy bien o no tiene noción de su funcionalidad psicofísica. No sabe cuál es su tiempo de reacción y a qué límite llega. Por lo tanto, si hago un viaje más de 200 kilómetros, aunque yo crea que estoy bien y mi auto tiene un confort fenomenal y me sienta que no estoy descansado, el cuerpo sí ha cambiado desde que salí. El vehículo está en condiciones de hacer miles de kilómetros, sin parar y sin apagar el motor, pero el conductor no. El conductor de 200 kilómetros ya está en otro tiempo de reacción. ¿Qué deberíamos hacer si vamos a un viaje de más de 200 kilómetros? Parar, descansar un poco, airearnos, tomar oxígeno. Exactamente, hay que oxigenar la sangre para conseguir tu tiempo de reacción que tenías cuando entrabas. Y algo importante, vamos a suponer, hipotéticamente, te ibas al Chuy y en la mitad del camino parás en San Carlos. Contigo se baja otro que es un conductor y te dice, no perdamos tiempo, mirá el sol que tenemos, nos molesta, déjame el auto que yo arranco. ¿Cómo está ese individuo que quiere manejar que viene al lado mío? ¿Está igual, mejor o peor que tú? Está peor. ¿Por qué? Porque si en algún momento el individuo dormitó, en esa posición donde está generando ácido láctico, el individuo hay algo que no tiene, que sí tengo en este momento yo, que llegué hasta ahí, que es el peso del vehículo y cómo se mueve en los brazos. Y esto es fundamental. Por lo tanto, una media hora a los 150, 200 kilómetros, esto es una evidencia científica, no es algo que estamos inventando nosotros, ni somos los mismos de la verdad, porque no existe la verdad absoluta, pero aunque el individuo crea que no, porque ¿sabes qué nos pasa? El individuo cree que la fatiga o el cansancio, el estrés y el nerviosismo del viaje es irrelevante para tomar decisiones. Y es al revés. ¿Por qué? Porque uno a los 200 kilómetros no tiene el mismo tiempo de reacción que cuando empezó el viaje. ¿Cuál es la diferencia con el que venía contigo? Que cuando tú salís de Montevideo, hasta que adquirís 100 kilómetros, 90 kilómetros de posibilidad de velocidad, haces una especie de precalentamiento y vas notando cómo se mueve el auto. Al que le das el vehículo a 150 kilómetros, sale a 110 de velocidad. Por lo tanto, ese individuo a los 20 kilómetros, si se durmió, si dormitó algo, vuelve a reenganchar el sueño y hemos tenido experiencias, lamentablemente, muy tristes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, si vamos a vacacionar, no hay apuro. El tema es empezar a disfrutarlo al lugar que pensamos como destino. Pero en el momento que llegamos, no pensar en el destino desde el momento que partimos. Este es uno de los errores que tenemos muchos conductores. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos equivocamos. Bueno, muchas gracias, Arturo. Ahí va entonces toda esta lista de recomendaciones justamente para tener unas felices vacaciones. Tal cual. Un saludo también a Avero, a ti, al piso. Nos recontramos en algunos días. Feliz Navidad a la producción también y nos encontramos en unos días. Felicidades para ti también. Cerramos por aquí la columna de Seguridad Vial.